Hola, 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 te saluda DJ Boga y B-Boy de la club de los American Rappers de los años 90. Te hago una cordial invitación para que estés atento a lo que se viene. Se viene algo muy bueno para toda nuestra comunidad hipopera. Nuestros inicios, de dónde comienza, cómo se mantiene y cómo está actualmente. Nuestros inicios de los 80, anexando 90, anexando 2000. Así que chequéalo, te invito y no te pierdas lo que se viene. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.